Perdón, 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 perdón. What is this? What is this? Ok. ¿Cómo? No entiendo esto. Esto es medio de la parca. Esto. Eso es para un toldo, señor. Vamos a jugar a los gladiadores, no a los muertos que vive. No le escucho porque usted no habla. ¿Usted sí? Sí. ¿Usted es el arca de Noé ahí que está con la...? A ver. Eso es para una piñata. Ah, está bueno esto para en tu casa, si estás tirado en la cama y estás confiado que traes el mate así. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Jefe! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, jefecito. Me está burlando, no sé por qué. No sé, un gato. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, Excelente. ¿Quiere que le diga cómo va el puntaje global hasta el momento? Por favor. El rojo va cero puntos, el verde veinte puntos. Y atención, hoy juega la selección dorada. ¡Uy! O sea que, para ser bueno, casi le decís malo. Y no lo quiero decir tan así, pero recuerde que cuanto menos efectividad tengan, más integrantes de la selección se van a ir. Mirá, le dice, Tomate, ¿sabés la que la pesqué a Mica recién? Estamos abriendo el programa y está tirando la coreo del Bailando, ¿viste? Te dice, buenas noches, bienvenido a Tacompanel. Mejor que se concentre acá en los juegos porque la efectividad no está tan bien. ¿Escucharon, chicos? ¿Chicos? ¿Escucharon? Menos baile y más deporte. Y falta, falta alguien acá. Este FIFA también importa. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Bueno. A entrenar, ¿eh? Vamos a jugar entonces el primer duelo, Coco vs. Richard. Y te digo una cosa, este duelo me encanta. Mira, esto es... ¡Compate! ¡Compate! A ver. ¡Uy, se dieron duro, eh! Juegan tres rounds. ¡Uy, señor! Juegan, señor, a tres rounds por diez puntos. Está bien, pero pará, el primer round de Richard fue increíble. Lo mandó a volar. ¿En la cabeza vale? El jefe le pregunta. En la cabeza no es válido si es intencional. Vamos a ver la replay y estudiaremos cómo fue este duelo. A ver. Qué lindo este juego, loco, ¿eh? Lindo este juego, ¿eh? ¿Cómo? Que tengan cuidado que no vayan directo a la cabeza. Eso dice Payo, para no lastimarse. Que tengan cuidado que no vayan directo a la cabeza. Vamos a ver de nuevo la replay, por favor. Ah, está bien. A ver. En la espalda, dice Richard. ¿Cómo? En el homóplato, dice Nahue. Le pega, está claro que le pega en el homóplato. El tema es que justo Coco se agacha un poco y obvio le va a pegar en la cabeza si se agacha. Jefe. Estoy estudiando la imagen, ¿eh? No, estudie tranquilo, le voy a decir una cosa mientras la estudia. Lo en serio que se tomó Richard, los gladiadores, que está con el coso de los boxeadores. Mirá, sonríe, Richard. Sonríe, Richard. Bien, señores. ¿Qué hace con eso ahí? ¿Va a dormir, es eso? ¿Cuándo bruxear? Sí. Mi decisión es que el señor Richard le pegó directo a la cabeza al señor Coco. Por lo tanto, este round lo vamos a volver a jugar. Ok. Volvemos a foca cero. Primer round. Esto es... Combate. Sí, tenemos un programón por delante. Uy, no, pero... ¡Otra vez! ¡Ay, no! Me dolió cómo cayó. Para aquí la acomodo la... Round para el equipo verde. Te devuelvo la lanza. Ni me mira la de Coco. A ver la replay. ¿A qué la vemos? Es muy bueno, me parece, Richard, en este juego. Atención. Primero rojo contra verde. Y después juega rojo contra la selección, verde contra la selección. Correcto, y hay 10 puntos por cada duelo. O sea, atención porque la selección quiere atender a alguno para no perder su efectividad. Claro. Esto es... ¡Júmate! Sí, para Richard, es muy bueno en este juego. Lo mufe, lo mufe. ¡Uy, al agua! Jugamos nuevamente este round. ¿Estoy loco o hay mucha intensidad en este duelo? Ambas cosas. Porque noto muchas ganas de ganar. ¿Estás bien? Le pregunta Coco. ¿Sabés qué? ¿De verdad este duelo? No, estás... Ah, me está diciendo que le mando un beso, jefe Coco. Te digo que hay una intensidad fuerte. Tenga cuidado, Gato, porque la liga usted también, ¿eh? Cuando vaya Coco, arrancamos a jugar. Se viene un juego nuevo, ¿eh? Juego nuevo en combate después de este. Acordate, no hay capitanes aún. No. Richard era capitán, Luli era... Richard del verde, Luli del rojo, pero estamos con las votaciones abiertas. ¿Coco quiere ser capitán? Esto es... Combate. A ver. Nada, lo que pasa es que a Richard lo tocas no lo puede girar, chabón. ¡Abajo! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y entonces ahora... Tenemos la Ripley. Vamos a ver la Ripley, claro que sí, señor. ¿Sabes que Richard se puede quedar ahí a vivir, me parece? Señores, round y juego para el equipo verde. ¡Ah, ganó Richard! ¡A ver, Richard, vaya! Diez puntos para el equipo verde. ¡Abajo, Richard! Vamos a seguir jugando. Punto para el equipo verde. Atención, diez puntos. Y ahora, ¿a quién le toca? Bianca versus Flor. Ok, ok. Juega la selección versus el equipo verde. ¿Qué le pasa? Parece que está... ¿Qué le pasa? Parece que está... Está mareado por algo. ¿Qué pasa? No, está muy raro. ¿Pueden venir los dos faraones? Los dos faraones. ¿Pueden venir un segundo? Vengan, faran. Faraones, vengan, vengan. Mientras... Atención. Ojo que Flor me parece que quiere ser capitana, eh. Flor Negro. Sí, a ver. De verdad te digo... Perdón, eh. No, de verdad te digo una cosa. ¿Se llega a levantar Tutankamón? ¿Vos lo tenés a Tutankamón? Sí, obvio que lo tengo. ¿Se lleva a levantar Tutankamón y ve esto? El hambre que hay en estos faraones. Lo que pasa es que nosotros le damos la comida a la plebe, porque lo consideramos correcto. ¿O no? ¿O no? Eso tampoco le va a gustar a Tutankamón. Pero de verdad que son unos faraones raros, ¿no? Comía muy... ¡Eh, gato! Llévese estos faraones, por favor. No, bueno, pero... Llévese... Mirá cómo maneja. Mirá cómo maneja. Comía muy sano, vio en esa época. Ahora sí. Agárrese. Por un lado está mevo amiga, Bianca de Pascual. Selección dorada. Con esos abdominales marcados. Por el otro lado, la mujer que se supera todo el tiempo. Y que levante su acróbata, es todo. Flor Migro. Esto es... ¡Cómbate! Selección versus verde. Uy, mirá bien cómo la apura. Y Flor no se come. A ver, a ver. Uy, pero... Uy, ¿cuánto? Mucha madre. Son parecidas físicamente, ¿no? Sagan los dientes. Uy, uy, una cae. Uy, uy, uy. No quiere perder. La efectividad. La efectividad, selección. No, no, ¿qué pasó? No, señorita. Me quiso robar el hisopo. No está permitido claramente esa modalidad. Mala vía. Flor me gusta, porque si pierde, va, va igual. A ver, mirá el replay. Vamos a verla. Mirá, mirá. Cuando ve que no va más, Flor dice, che, ¿me regalás el coso este? Mirá, fíjate, dice. No es una baranda. Para sostenerse. Primer round para la Selección Dorada. Uy, uy, uy. Igual te digo, hay buena otra entre ellas. Se mira el lindo. Se mira el... No, eh, está Payo ahí. Eso es... ¡Júmbate! Mirá, sí. Ojo, Payo. ¡Bien! ¡Uy, no! La volteó. ¡Uy! ¡Chao, Flor! ¡Chao! Vamos a jugar nuevamente este Raúl. Hay match point para la Selección Dorada. ¿Te ayudamos, querés, Flor? Faraón, por favor. Ayúdelo, ayúdelo. Yo le ayudaría, pero corresponde que el Faraón lo haga. Ah, está bien, está bien. Gracias, Faraón. Aparte, este Faraón quiere faraonear ahí. No sé si se entiende. ¿Qué buen faraoneador? El Faraón Ivo quiere faraonear a la gladiadora Flor. Se la quiere llevar a la pirámide, ¿no? No. No va a poder ser. Esto es... Y a veces vengo así. ¡Cumbate! A ver, atención. ¡Uy, uy, uy! ¡Chao! ¡Chao! Y, señores, juego para la Selección Dorada. Mirá cómo baila. Me gusta el baile de Bianca. A ver, dame un poco de baile. Dame baile, Bianca. Dale. Igual lo voy a... Ah, bueno. ¿Qué hace? A la saca, a la saca, a la saca. ¡Uy! ¡Mirá quién va ahí! Eh, atención, porque el rojo tiene la posibilidad de levantar vuelo. Recuerden, una vez hicimos este juego y lo ganó May. Y otras veces lo ganó Mika. Te digo más. Vamos a recordar el momento en el que May... Me parece bien. ...le ganaba a Mika, en este caso el rojo, a la Selección. Mirá. A ver, a ver. ¡Combate! Uy, a ver, a ver, a ver. Mirá que May va para el frente, pero a mí... ¡Uy! ¡Uy, Mika! ¡No, Mika! ¡A la agua! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Primer duelo para los rojos. ¡Ahí estaba! A ver, esperá. Eh, Mika? ¿Mika? ¿Tutupón? ¿Tutuyoya? ¿Tutupón? ¿Estás preparada para esto? No. Che, cuídala que tiene que bailar. ¿Vos la vas a cuidar? Bueno. Mika, mirá que está la efectividad del 75%. ¿No pasa nada? Listo. ¡May versus Mika! ¡Y esto es... ¡Combate! A ver qué pasa. Es un duelo de... ¿De qué se ríe, May? ¡Chao, le dijo! ¡Listo! ¡Nos vimos! ¿Qué pasó? Vamos a ver la replay, por favor. ¡Ah! Puede haber qué pasó. Sucedió algo, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Me parece que a Mika algo le tiró. Le tiró acá atrás, dice. Mirá. ¿Quién hubiese pensado que Payol iba a dar recomendaciones a Mika en algún momento de la era de combate? ¿Congo está? ¿Congo? ¿Vos estás siempre tomando mate? ¿Dónde está tu mate? Muy bien. Entonces, jefe... Round para la selección dorada. ¡Voy a Canón Mika de la Biciconte! Y ahora, Match Boy para la dorada. Correcto. Y esto es... ¡Cúmpate! ¡Uy! 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 ¡Uy, juega el balón! ¿Qué hacen? ¡Para! ¡Se hablaron! ¡Se hablaron! ¿Por qué hablan? ¡Ah, la lastimó sin querer! Le pidió perdón y a Mika le sangra la... Le... ¡Claro, sí! No, no, sí. Vamos a atender a Mikaela, por favor. Sí, se lastimó Mika y May se dio cuenta. Le pidió perdón inmediatamente. Ahora está viniendo May para acá. Pero Mika... Me mató, dice. Justo hoy que tenés que... Se fue. Claro, pues. Se lastimó acá la... Ahora voy a ver si puedo hablar con él. Ahí viene el Doc. El labio, creo. A ver. Voy a chusmear. A ver. May, May. May, ¿dónde estás, May? El médico. Viene el médico. Viene el médico. ¿Qué pasó, May? No, no. La verdad no me di ni cuenta. No sé. O sea, en el momento le vi que ya tenía lastimado y no, ya no seguí. No, fue sin querer, obviamente. Justo hoy encima, ¿no? Puedo creer. No, bueno, esperá. Ahí está lo que dice. Ah, está ok. Me dice Congo. Está ok, dale. Pero... Está con el Doc. Ah, listo. Claro. Me dice la deurada que está ok, pero fueron a ver con el médico. Así que... A ver. Esperá, esperá. Sí, está bien. O sea, le dolió. Se ríe Mika, pero pobre le lastimó acá. Está el... ¿Viste cuando te sangra acá? Le sangró un poquito, pero está bien. No, no, Regal, ahí la está viendo el doctor. Ahí, ¿sabés qué tenés que ponerte? Bicarbonato de sodio. Le clavas ahí, para que tape el coágulo. ¿Ahí es lo que estoy diciendo? No sé. Y ahí, May, cuando ve que la lastimó directamente, no juega más, ¿viste? Se tiró. Chau. ¡Jefe! Y señores, juego para la selección donada. Eh, ah, mirá, tenemos cámara desde el lugar de los hechos. Prestá atención. Ahí la están atendiendo, Micaela. A ver, mostrame un poquito, si puede ser. A ver. Diré. Mirá. Eh, bueno, capaz... Ahí está. A ver. Eh... No, Mika... Mika está ok, solo el dedito. Está ok, está ok. Solo sangró un poquito. Está ok. Bueno. Listo, tranquilidad. Entonces, se lastimó. Bueno, entonces, jefe, ¿cómo quedó tú esto? El juego fue para la selección dorada y solo logró 10 puntos el equipo verde en el primer juego. ¡Ok!